¿Me puede hacer la voz de Darien? Sí, va, ¿cómo te llamas? Me dijo Lupita, entonces le digo Lupita, mi amor por ti es más grande que el universo Y la otra Hasta levantaba la patita, te lo juro Y yo le dije, ¿estás bien? Ajá, ajá, pero ya no hable Le dije, ¿por qué ya no hable? Me estás pidiendo primero que te hable y luego que no te hable No, ya no hable, por favor, ya no hable Le digo, mi amor, pero solamente te dije, mi amor por ti es más grande que el universo Y la otra Le digo, te ofendí, discúlpame si te ofendí No vuelvo a decirte, mi amor por ti es más grande que el universo Y la otra Y se fue Y así como, así yo me quedé así de Exijo una explicación, ¿qué pasó aquí? Y me dijo otra muchacha, ¿a poco no se dio cuenta? Le dije, no Y dije, a llegar Nomás porque le dije, mi amor por nada Hoy, chicos, les voy a enseñar cómo conquistar a una chica Pero chicas también, cómo dejarse conquistar, porque también es la tarea Entonces, necesitamos una Sailor Moon Primero se consiguen una Sailor Moon Yo ya me conseguí esta, luego no estoy nada equivocado Nada ha perdido el muchacho Lo primero que tienen que hacer es presentarse adecuadamente Cuando lleguen, la presentación es súper importante porque es la primera impresión Hola, ¿qué tal? Me llamo Daria ¿Cómo te llamas? Beri Miu Beri Miu Encantado El beso en la mano es fundamental, chicos Es un símbolo de caballerosidad que quiere decir Respeto tu belleza, te respeto a ti también ¿Ok? Si le sabe a cebolla, no importa Mejor quiere decir que sabe cocinarla Ok Siguiente paso y bien importante Los hombres siempre estamos esperando que las mujeres nos den el tan ansiado El tan ansiado sí, ¿no es cierto? Hay maneras de conseguirlo, así que lo importante es Una vez que la tienen frente a ustedes, le pueden decir Beri Miu ¿Te gustaría que te leyera un poema? Claro, me gustaría mucho Ahí vamos, ahí vamos entrando poco a poquito Porque tampoco te trata de... ¿Te gusta Mario Benedetti? Mario Benedetti, poeta y escritor latinoamericano No hizo voces en Naruto No salió en Dragon Ball, por favor ¿Te gustaría? Hagamos un trato Ya que la tienen convencida de que dice que sí Entonces escogen música suavecita Pero así como que se oiga en el aire, Nick Willy Como que se oye a lo lejos, así que... Como en las películas, ¿no? Que dices, ¿de dónde chingada salió la música? Así Este es el siguiente paso y es el más importante de todos Beri Miu Compañera Hagamos un trato Es tan hermoso saber que usted existe Uno se siente vivo Y cuando digo esto, quiero decir, contar Aunque sea hasta dos, aunque sea hasta diez No para que acuda a Bersolosa en mi auxilio Sino para saber, a ciencia cierta Que usted sabe que puede contar conmigo ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho ¡Beli Miu! Tienes premio Viene de ahí Echala Ahora vamos a tener a Freezer Yo te dije Ah, me vas a poner las patitas O que... Mientras yo les voy a contar Cómo fue que Freezer llegó a mi vida ¿Está bien? Luego me preguntan ¿Cómo es que tuvo a Freezer la chingada? Les dije, miren, muy fácil En doblaje hay dos formas de que te den un personaje Te lo dan por adjudicación directa Porque le caes bien al director o a la producción O porque te queda muy bien el personaje O porque haces casting No vas a poner esa chingadera Te doy media hora para que te quites de ahí ¿Está ahí para acá? Tú me pondrás la cola pero los cuernos me los pongo yo Sí, yo sé Están caídos ¿Y qué? Son por tantas batallas Resulta que en 1990 y tantos Ya vamos Allá se doblaba Dragon Ball Incluso dicen Por ahí cuenta la leyenda Que ya hubo una caricatura previa A Dragon Ball Que se llamaba Las aventuras de cero Así le pusieron Resulta que después ya empieza a hacerse Dragon Ball como tal Y Yo empecé a trabajar ahí Con Gloria Rocha la madrina Y me daba personajes pequeñitos Yo también hice a Tao Pai Pai Hice a... Hay uno que se llama Nam ¿Te acuerdas de Nam? Pero de repente me dijo la directora Va a llegar un personaje que te estoy guardando para ti solamente Le dije a Chinga ¿Cuál? Me dijo Se llama Freezer ¡Hala! Le dije Suena pesado Y es poderoso el Freezer Me dijo Sí Es el emperador del universo ¡Hala! Sí quiero a ese personaje Le dije Va a ser más poderoso que el Goku Me dijo Sí Es el guerrero prodigio ¡Hala! Ok Y entonces llega el día Que grabamos Dragon Ball La primera aparición de Freezer Ustedes lo han visto En su navecita Como esta que vuela Su navecita voladora Que parece lavadora automática La chingadera esa ¿No? Ya más le falta hacer Chaca 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 Y entonces aparece Freezer ahí Con sus cuernitos y todo Y le digo a la directora Y le digo a la directora ¿Ese es Freezer? Me dijo Ese es Freezer ¿Y ese es el guerrero más poderoso? ¿Ese chingadería Freezer? Me dijo Sí, escúchalo Lo escucho en el japonés ¿No han oído en japonés? Habla rarísimo ¿Verdad? El Freezer habla súper raro Habla así más o menos ¿Están listos? Habla así Y entonces Que lo escucho Le digo a la madrina ¿Así quiere que hable? Me dijo No Te pedí que lo escucharas Porque así no lo vamos a hacer Así se oye como el guasón Como algo Alguien loco Como ¿Eh? Lo vamos a hacer en México Como si fuera un verdadero emperador Ya chingad Le dije ¿Cómo hablan los emperadores? Me dijo Como si el pedo no les oliera No, pues sí La descripción está buena Y entonces se me ocurrió Por eso le dije Tiene que tener una voz muy elegante ¿Están listos para grabar? Porque ya les van a cobrar, ¿eh? Dice así Primera aparición de Freezer Se ríe de esta manera Hace Soldado Sabón Soldado Dodoria Es tiempo de destruir un planeta Vamos a ver Los juegos artificiales Ja 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 Pum 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 Vuela bellita Y chingue su madre todo No es cierto Ahí estaba bien Yo dije ผu estaba súper chido Si me llevo al Freezer Así los 300 capítulos Del Dragon Ball ¿No va a estar bien? Pues no Porque ¿Qué cree? Que hizo Alkira Toriyama Lo transforma tú Hace la primera transformación De Freezer Y lo transforma en una cosa grandotota Que crece como yo, a lo más a lo pendejo así enorme Unos cuernotes así bien parados, ¿no? Y entonces le digo a la directora ¿Ese va a ser Freezer ahora? Sí, ponle otra voz Le dije, chingue, ¿por qué otra voz? Si el japonés lo está haciendo igual Que se chingue el mexicano, ¿verdad? Y entonces se me ocurrió Antes se reía de esta manera Y ahora se ríe Es tiempo de acabar Con esos malditos Saiyajin Dos voces ya Una transformación, dos voces Yo dije, me la voy a llevar bien Pues no, porque ¿qué creen que hizo aquí la Toriyama? Otra transformación Como el señor nomás dibuja ¿No? Y me dijo la directora, otra voz Y ya que lo veo Y quién sabe qué le pasó al Freezer, tú Le salió como un tumor en el cerebro, ¿no? Algo le pasó así Le salió un tumor aquí Y la boquita se le hizo así como jalada Para atrás, la chingada Los brazos como del tiranosaurio Rex Hasta se hizo así Caminaba como maestro de educación física Así, la chingada, ¿no? Que se me ocurre que hablara medio raro Antes se reía Y ahora se ríe Es tiempo de acabar Con ese maldito traidor de Vegeta Y él dije, me la voy a llevar bien Pues no Porque ¿qué creen que hizo aquí la Toriyama? Otra transformación Pues el señor, ¿qué? Nomás dibuja Y entonces que me lo transforma En una cosa así suavecita, suavecita Todo así curvilíneo Y entonces Que me dice la directora Otra voz Y que lo veo y dije Ah, aquí me voy a vengar Y le digo Oiga, ¿le puedo poner la voz que yo quiera? Ponle la que tú quieras Y se me ocurrió que Porque no ese freezer Como está muy así Se me ocurrió Le dije ¿Le puedo poner un poquito la voz así? Me dijo No No, porque es para niños Dije, chingada ¿Y que no hay niños que de chiquitos Ya andan corriendo por todos lados así? La chingada ¿No cierto? ¿Seguidores de Naruto? No es cierto Y entonces Sin que ella se diera cuenta Yo le empecé a poner la voz un poco rara ¿Están listos? Primero se reía Y ahora se ríe Y crees tú Que vas a poder acabar conmigo Maldito insecto Es un poco así Sin que ella se diera cuenta Lo empecé a poner así Mucha gente me ha criticado y me ha dicho ¿Y por qué le pusiste uno de J? Pues así lo dibujó la Kira Toriyama Y yo, ¿qué? ¿A poco no lo han visto en la película? Que sale con su vinito y con la piernita muy cruzada Y dice, quiero crecer 5 centímetros A la chingarosa Este Freezer es muy frío Y muy calculador, ¿no es cierto? Es el que dice la frase más icónica De Dragon Ball con, ¿qué pasa contigo? No te muevas, no es que te voy a matar ¿A quién se la dice? A Krillin Vamos a hacerlo, porque ustedes son terrícolas Vamos a hacer esa escena aquí Ustedes van a hacer todos los Krillin Nada más necesitamos un Goku A ver, ven tú, Goku Ven, el chiquito, el chiquito Allá está un chiquillo Tú vas a decir, a ver, ensáyalo, grita ¡Ya basta! Pero con... ¡Ya basta, Freezer! ¡Ya basta, Freezer! ¡A la chingar! Si le diste de desayunar, ¿no? Eso Ok Entonces, ustedes van a hacer los Krillin Van a empezar a hacer así de... Y yo les voy a decir Bueno, ¿qué pasa con ustedes? No se muevan, no ven que los voy a matar Y ellos van a decir ¡Ya basta, Freezer! Y ustedes gritan ¡Goku! Y explotan Exploten suavecito, por favor Luego explotan Pero te veo, ¿no, chico? Eso Bueno, ¿qué pasa con ustedes? No se muevan, no ven que los voy a matar ¡Ya basta, Freezer! ¡A la chingaron a su madre! Se acaba ahí A rato te damos un premio Tu premio va a ser, este... Un sándwich, yo creo Mucho tiempo después viene el... Viene el Goku Le muerde la cola Se pelean Los cinco minutos más largos de todo Ustedes entraron en el Kinder A ver Dragon Ball Y terminaron en la secundaria Y todavía siguieron los cinco minutos De la destrucción de... Un día estaba con el Mario Castañeda en el escenario Y no me dice Pero yo te mordí la cola Y sí me enojé, la verdad Y que le digo Mira, este es un buen momento para decirte Lo que todos me han preguntado Si Freezer es hombre o es mujer Es extraterrestre Exacto Freezer es extraterrestre Ellos se reproducen de manera diferente ¿Sabes que lo que mordiste no era cola? El pobre Mario Castañeda se quedó Ya no sé por qué decir Veinte años después Viene la resurrección de Freezer ¿La vieron? Sí ¿Sí la vieron? ¿Y les gustó? Sí Me vale madre mía Me pagaron, ya también lo gasté Y entonces ¿Qué creen que hizo Akira Toriyama? ¿Otra transformación? Al cabo que el señor nomás dibuja ¿Verdad? Y aquí me dibujó Nomás le cambió el color Ahora lo pone dorado Y yo cuando lo vi le dije ¿Y esa es la transformación? Sí Y ahora la dirigí a Lalo Garza Lalo Garza el que hace Akriling Ahora dirigí a Dragon Ball Ya no estaba la madrina Y me dice Pues ya nos acostumbraste así Que ponle otra voz Me dije chinga Además ahora que voz le voy a poner Me dijo Ponle la única voz que nunca le has puesto Le dije ¿Cuál? La de hombre Me dijo Es un mendigo el Lalo Garza Por eso lo ando destruyendo Y entonces Se me ocurrió Es momento de mi última transformación Es momento de mi venganza Ahora sí los tiene de oro Oh, cómo no Sí Claro, se van a aplaudir Oye Willy Solamente estoy esperando Que ahora que venga el Black Freezer A ver qué chingada voz le voy a poner Buenos días Malditas abandijas terrícolas De la Ciudad de México Quítales la música Quítales la música El día de hoy Yo les voy a enseñar Cómo deben saludar correctamente Al emperador Freezer Cuando yo diga Buenos días Malditas abandijas terrícolas De la Ciudad de México Ustedes van a levantar su mano derecha Levantenla Levanten también el brazo izquierdo Y van a decir tres veces Lord Freezer Lord Freezer Lord Freezer ¿Ok? Buenos días Malditas abandijas terrícolas De la Ciudad de México Lord Freezer Lord Freezer Lord Freezer No cabe duda Que el calor apeteja Les dije que tres veces Los que allá atrás lo hicieron Tienen un punto menos Vamos con otro maestro Que es muy especial Y se llama maestro Capitanazo ¿Ok? Buenos días Chiquitos cachondos Hay mucha adolescente Y mucho adolescente Yo voy a ser su maestro Pero primero necesito Mis polvos mágicos Soy el capiputazo Y no soy Ok, ok Primero les voy a pasar lista Cuando escuchen su nombre Levanten su mano ¿Está bien? Alma Marcela Silva de Alegría Ahí estás Si me diste el pita Si te conozco de tiempo atrás ¿Cómo no? Rózame el cacho prieto Ahí estás Rosita ¿Cómo estás? Me dijeron que hasta japoneses Vinieron el día de hoy Yo toco tu raja Ahí está Te pico tu bollo Ahí está también Miren Johnny Chiquito cachondo Tú eres como las ambulancias Te abren por atrás Te meten un hombre entero Y sales gritando Amanda Chiquita cachonda Tú eres como las licuadoras Te caben dos plátanos Y un litro de leche De nada chiquita cachonda Traigo tanta leche Que si no te hago un hijo Por lo menos te hago un queso Y de hebra Naomi chiquita cachonda Tú eres como las galletas Oreo Te abro a la mitad Te chupo Y te mojo en mi leche Santo Cristo Me van a correr Para todos los cincuentones Y cuarentones De la guerra de las galaxias Para Para los modernos Star Wars Han Solo El capitán del halcón milenario Que dicen Que no estaba solo Siempre estuvo con su Con su Chewbacca Así que Han Solo no es nadie Sin Chewbacca ¿Alguien puede ayudarme Con Chewbacca el día de hoy? ¿Alguien? Mira como si está El tamaño de Chewbacca Vamos a hacer una escena Entre Han Solo y Chewbacca ¿Estamos listos? ¡Chuy! Vamos al halcón milenario Te lo comiste ¿O qué chingada? Hoy si le sale Lo bonito Se siente bonito Porque siempre Cuando suben aquí Parece que perros Ladrando ¡No! ¡Vola de pelos! Conecta el hiperpropulsor ¡No! Chewbacca No es momento Para eso Por favor Chewbacca No es momento Para ir al baño Bueno Está bien Ve pues Y que la fuerza Te acompañe Nada más te limpias El lado oscuro Porque luego Hijo de la chingada ¡Un aplauso para mí! ¡Chuy! Muchas gracias compañero Muchas gracias a ti Hasta los amarillos Nos tocó doblar En aquella época Los Simpson Que decía El reverendo Alegría de los Simpson Estamos todos reunidos Aquí en el Pepsi Center Para decir Estúpido Flanders Homero ya te vi No te vayas Sin dejar tu virus Para todos los amigos Seguidores de los cabellos Del sovaco Digo de los caballeros Del soviaco El general Eo de Sila El guardián De los pilares Del pacífico sur Por el poder De las seis bestias Piquete del veneno De abeja Garra de oso Piquete de la del bur Bueno No aventaba un montón De animales Y siguiente Señoras Que traen a sus hijos El día de hoy Cuando lo veas Que anda corriendo Por la calle así Él piensa que corre Más rápido Pero lo único Que va a ser más rápido Romperse los hijos Para todos los seguidores De Naruto El maestro Guy O Guy Sensei Que dice Ciudad de México Yo creo en ustedes Ustedes creen en sí mismos Porque eso es lo más importante Para poder triunfar Y tener el camino Del ninja Y tienen El poder de la juventud Poder intenso De la hoja Mi película favorita De favoritas Ve de venganza Recuerda Recuerda Ese 5 de noviembre Pólvora Traición Y complot Nadie podrá decir Que tan espantosa Traición En el olvido Quedó Y este concierto Se lo dedico A la señora A justicia Señor Creedy Detrás de esta máscara Hay más que carne Detrás de esta máscara Hay una idea Y las ideas Son a prueba De balas Sargento Johnson De Halo Halo que dice Escuchen El jefe va a subir Ese tanque Y hará mierda A todo hijo de perra Extraterrestre Que se atreva A interponer Entre él Y el profeta Del pesar Johnson No te veo Las rueditas De principiante Pero yo sé Lo que le gusta A las mujeres Así dice Para todos los seguidores De los videojuegos De madrazos Ahí está Mortal Kombat Que dice Dos frases que me encantan Debo consultarlo Con los dioses antiguos Hay destinos Peores que la muerte Y nos despedimos Con estos tres personajes Que son icónicos En mi carrera En mi vida Y que ustedes Los han hecho famosos Y que por eso Luego me tienen aquí En las convenciones Por ellos Por Darien De Sailor Moon Para decirles Ciudad de México Mis munis preciosas Mis munis preciosos Mi amor por ustedes Es más grande Que el universo Como Freezer Les digo Malditas sabandijas Terrícolas De la Ciudad de México Ya dejen de estar Viendo monos chinos Y jugando videojuegos Porque si no vengo Y los destruyo Y ni Goku Los va a poder salvar Adiós insectos Pero como capitanazo Les digo Chiquitos cachondos Si van a empezar Con sus homosexualidades No pueden jugar Pero les dejo Muchos besitos triples Nada más recuerden Que mis besos triples Son como los tres reyes magos El último de ellos Es de Gracias Ciudad de México Gracias Pepsi Central Gracias a las más A las más